de la mañana ya con 12 minutos de este miércoles 4 de abril vamos a conocer el pronóstico del clima para hoy en nuestro estado de Tlaxcala donde continuará un ambiente caluroso la mayor parte del día con nublados importantes por la mañana y por la tarde despejado por el mediodía se mantiene el potencial de lluvias importantes en gran parte de nuestro estado una temperatura máxima de 24 25 grados descenso de temperatura marcado por la mañana para que se abrigue antes de salir a hacer sus actividades y la mínima para hoy será de 11 grados centígrados al norte de la entidad en los municipios de Tlaxcala, Tlancatepec y la región se espera también un descenso marcado en la temperatura principalmente por la mañana así como bancos de niebla matutinos también se esperan nublados importantes después del mediodía y también durante la mañana máximas de 19 grados centígrados la mínima será de 9 grados y también hay un potencial de lluvias importantes para la tarde noche de este día en Calpulalpan la misma tendencia el cielo estará medio nublado por la mañana algunos despejados por el mediodía máximas de 21 a 22 grados centígrados mínima de 9 y también se esperan lluvias importantes por la tarde y gran parte de la noche para esta región aquí en el centro de nuestro estado en el municipio de Apisaco y en nuestra capital en esta escala el cielo estará mayormente nublado por la mañana despejado por el mediodía calor la mayor parte del día máxima de 24 hasta los 26 grados centígrados mínima de 11 grados y también prevalece el potencial de lluvias importantes por la tarde las lluvias pudieran venir acompañadas de actividad eléctrica para que lo tome en cuenta al oriente del estado en los municipios de Guamantla y Carmenteque, Xquitla, Coapiaxtla y la región se esperan bancos de niebla matutinos también el día estará medio nublado o algunos despejados importantes por el mediodía máxima de 22 a 23 grados mínima de 9 grados centígrados y también prevalece el potencial de lluvias importantes de moderadas a fuertes durante la tarde en esta región al sur de nuestro estado en los municipios de Ixtacuixla, Zacateco, San Pablo del Monte, el cielo estará medio nublado también prevalece el potencial de lluvias principalmente por la tarde y gran parte de la noche máxima de 25 a 27 grados mínima de 11 grados centígrados atención en San Pablo del Monte pudieran presentarte lluvias con intervalos de chubasco principalmente que pudieran venir acompañadas de caída de granizo para que lo tomen muy en cuenta y salga prevenido a hacer sus actividades principalmente por la tarde y en la noche de nuestro de este día de este día miércoles les recuerdo mis redes sociales arroba a esordas en twitter para que estemos en contacto y se mantenga al tanto de las actualizaciones de los cambios del clima para el resto del día y la recomendación todos los días es que se cuide mucho cuida de los demás recuerde que alguien lo espera en casa bájale dos rayitas 815 una breve pausa y continuamos